Hola, por aquí Andy del canal de Stars on Ice. Te invito a formar parte de nuestra comunidad en YouTube a través de las membresías que tienen diferentes costos y diferentes beneficios. Estos beneficios son mención en algunos de los videos, stickers para usar en los chats y en los en vivos, además de enterarte primero cuando subo nuevos videos y sobre noticias de nuestra familia y ver videos exclusivos, fotos y videos exclusivos solo para miembros del canal. Recuerda que esta membresía es mensual y puedes cancelarla cuando tú quieras. Nos vemos en un nuevo video. Bye!